Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizador. Bueno, como veis, un nuevo set de rodaje, nuevo todo. Me acompañan los mismos muñecos de siempre, el mismo pedazo de micro de siempre. Y bueno, pues el otro día, hablando con un usuario de un grupo de Telegram, pues me contó que tenía un... ¿Cómo se llama esto? Un pincho USB en el cual tenía instalado un sistema operativo, un Windows. Vale. Primero, ¿Windows se puede instalar en un pincho? Sí, hay versiones que sí. ¿Windows XP se puede instalar en un pincho? Sí. De hecho, aquí lo tengo, ¿vale? Un pincho viejo, destrozado, ya en las últimas, sin carcasa. Bueno, pues se lo ponemos al equipo. Y sin más, lo que me pregunto es si se podía virtualizar este equipo, ponerlo en una máquina virtual. Bueno, pues le planteé que la opción más simple es coger el USB, sacarle una imagen, con gusto, con lo que prefiráis, y plancharla en una máquina virtual. A esto se le llama virtualización por imagen. Vigo, virtualización por backup. Bueno, después de hacer unas cuantas pruebas que he hecho, os presento mi propuesta, mi resultado de propuesta. A ver qué os parece. Bien. Una máquina. Aquí tenemos... Bienware Workstation Player. ¿Vale? No necesitamos nada más. Y, como veis, aquí tenemos nuestro pincho, en el cual hay un Windows, sí, un Windows entero, instalado en 517 megas. Podría ser mucho más grande, podría tener varias aplicaciones, podría tener un montón de portables. Entonces, el caso es que si yo voy con este pincho y arranco cualquier ordenador, siempre y cuando tenga los drivers, va a arrancar. Así que... Vamos, vamos a la obra. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a crear la máquina virtual. Con lo cual, crear nueva máquina virtual. Voy a crear un Windows XP. ¿Dónde está? Un XP de 32 bits. Bien. Pues... Pincho. Y voy a copiar esta ruta. El tamaño del disco no es relevante en este momento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a reconstruir este disco. Y finalizar. Ahí lo tenemos. Edit. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar este disco. Ya está eliminado. Disco ID. Un procesador. 512. Vamos a darle un poquito más de alegría de memoria. 2 gigas. No quiero tarjeta de sonido. No quiero impresora. Y controladora USB. Sí, necesito una controladora USB. ¿Para qué? Pues porque el pincho es USB. Y salvo que hagamos la imagen antes y luego se la pasemos a la máquina virtual por alguna de los motivos, perdón, por alguna de las vías que conocemos, necesitamos controladora USB. Y aquí, un tema muy importante. Podemos presentar una controladora 1.1, 2.0 o 3.1 en este caso. ¿Vale? Esto, si tenéis una placa 2.0, lo dejáis en 2.0. Si el puerto donde habéis puesto el pincho es 3.0, cambiarlo a 3.1. Vamos a ver. Tenía yo aquí copiada la ruta. Bien. Este disco hemos dicho que nos lo vamos a cargar. Son todos esos ficheros. Bien. Pues nos lo cargamos. Salimos de la configuración. ¿Vale? Para que libere. Y este fichero, que viene aquí sin extensión, si nos ponemos encima, nos dice que es Virtual Machine Configuration. Muy bien. Vamos a editarlo. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Bien. Perdón, aquí. Virtual Hardware Version. Versión 18. Bueno. Vamos a bajarle un poquito. Vamos a bajarle a la versión 8. ¿Por qué a la versión 8? Pues porque XP es muy, muy, muy anterior a Workstation. ¿Qué estoy utilizando? Workstation 16. ¿Vale? Es de la época del SX4, del Workstation 8. ¿Vale? Entonces, nos quedamos con esto. La aceleración 3D no existía. La quito. ¿Vale? ¿Qué más había que quitar? USB, Bluetooth, lo quito por si acaso. ¿Vale? ID0, Filename, Pincho, Vmdk. El ID0, 0, lo vamos a quitar. Porque esto es donde vamos a generar el nuevo disco. ¿Vale? A pesar de que ya lo había quitado por configuración, aquí dentro seguía estando la configuración antigua. Y por lo demás, USB XHCI. Aquí está la controladora USB 3.0, como veis. Y no hay que tocar, no hay que tocar nada más que yo recuerde. Exacto. No hay que tocar nada más. Con esto guardamos y vamos a recargar la máquina virtual. ¿Cómo lo hacemos? Pues, desde Home, cambiamos a Pincho. Bien. Editamos. Y, como veis, han desaparecido algunos de los componentes. Alguno más, estoy seguro. Bueno, 2 GB, un procesador. No hacen falta opciones avanzadas, como VTD o como contadores de virtualización. El disco, hemos dicho que estaba en ID 1.0. ¿Vale? Lo podemos cambiar si queréis. Pero, bueno, por aquello de respetar las tradiciones, se separan el disco por un lado, el CD por otro. Y quiero usar una imagen ISO, que se la voy a cargar ahora mismo. Esa imagen se la voy a cargar ¿desde dónde? Pues, desde mis descargas. Pues, como estoy en 32 bits, ¿vale? Emulando una máquina de 32, este Debian de 64 no me lo va a levantar. Pues, nos vamos con este. ¿Y por qué Debian? Pues, primero, voy a hacer aquí un pequeño inciso. A ver. En una máquina virtual, tenemos el arranque desde red, el arranque desde CD, desde disco duro y el arranque desde disquete, desde floppy. Floppy, red, CD y disco. Son las cuatro opciones que tenemos. Como no hay opción para arrancar por USB, una máquina virtual, lo que tenemos que hacer es clonarlo a un disco. Algo manejable y que no dependa de los arbitradores de USB para su montaje y desmontaje. Básicamente, ese es el problema. Que cualquier máquina virtual, cualquier hipervisor, va a tener unos arbitradores para la capa de USB, sin la cual no nos va a permitir el acceso. Luego, luego, una vez que esté instalado, ahí ya juegan otros componentes. Pero el arranque es la única limitación, y pienso saltármela, que tenemos para el dispositivo USB. Dicho esto, continuamos. Bien, ahí tengo, como veis, mi Debian montada. Volvemos a editar, porque se me ha olvidado lo más importante, añadir. Voy a añadir un disco duro, y lo voy a añadir de tipo ID. ¿Por qué? Porque el sistema que voy a alojar es XP, y lamentablemente XP no se lleva tan bien como otros sistemas operativos con discos SCSI. Vale, esto es, bueno, esto es histórico, pero los servers se han llevado mejor con SCSI que los equipos de cliente, precisamente por eso. Porque a los clientes se les ha cuidado menos esta parte, y a los servidores se les ha cuidado muchísimo más. Crear un nuevo disco, correcto, aquí lo vais a ver creado, y si mi pincho es de 32 GB, pues le voy a dar, por lo menos, por lo menos, por lo menos, 32 más algo. Pues 32,5. Como veis, no me deja poner una coma, tiene que ser un punto, perfecto. Dividir en múltiples ficheros, y alocar, reservar todo el espacio, no, no voy a reservar todo el espacio, voy a dejar que crezca. Bien, pincho VMDK, finalizar, y guardar. Ahí, como veis, me ha creado el disco. Ahora mismo esta máquina, pesa, pues muy poquito, debe pesar unos pocos Ks. 4,12 MB. ¿Por qué 4,12 MB? Ah, por los ficheros de bloqueo. Pues no. Bueno, da igual. Bueno, sigue siendo... Ah, vale, ¿por qué? Porque todos los discos, todas las partes de disco, tienen 512 Ks preasignados de entrada. Vale. La máquina en sí, no pesa nada. Bueno, pues arrancamos la máquina. Ahí está, arrancando. Vale. Lo que os decía antes, ¿vale? Antes de arrancar. Vale. Aquí le he podido cazar. Como veis, tengo opción de arrancar desde CD-ROM, desde disco duro, desde unidades removibles, o desde la tarjeta de red. ¿Vale? No tengo más opciones. Bueno, me ha detectado un primary master con 34, un secondary master con un CD-ROM. Y en el boot, pues no hay... No hay más que... No hay más que hacer. ¿Vale? No es una BIOS muy avanzada. Es una emulación de una Fénix de principios de siglo. Lo cual no nos aporta, ni nos quita absolutamente nada. Y ahora sí, arrancamos nuestro Debian. Y he elegido una Debian Live. ¿Por qué? Pues porque puedo. Con esta Debian Live lo que voy a hacer es clonar el dispositivo USB en el disco duro virtual. Un disco USB lo voy a planchar sector por sector. Y... ¿Cómo se llama esto? Bueno, lo voy a planchar aquí dentro. Y como no hace falta, porque lo vais a ver... A ver, un momentito. Esto lo cierro. No necesito volver a cargarlo. ¿Vale? Como tenéis aquí el reloj, no necesito poner un contador que nos vea para cuando acelere. El proceso tardará entre unos 15 y unos 20 minutos. Aproximadamente la velocidad de 1,5 a casi 2 gigas por minuto. Ahora sí. Gracias. Bueno, ya tenemos aquí nuestro Debian, no sé por qué no arranca la interfaz gráfica, pero bueno, me da igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo primero, lsblk, primero como veis tenemos ahí nuestro disco de 32.5, bien, perfecto. Sudo fdisk menos l. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a presentarle el pincho. ¿Cómo se hace? ¿Veis este disco que hay aquí arriba? Que está en gris. Bueno, pues le doy a conectar. Lo que hace es decirle al hipervisor que quite el disco. ¿Vale? Ya no está aquí. A ver, lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer con la vista de mi PC en pantalla. ¿Vale? Si yo le suelto, ahí está, el disco de bar P. Y conecto y desaparece de mi PC. ¿Dónde ha ido? Pues aquí. Lo podemos ver de nuevo con lsblk y ya nos dice que hay un disco llamado sdb que de momento no le está gustando el nombre de la partición. Pero bueno, eso me da un poquito igual. Sudo fdisk y fdisk lo ve correctamente. Como veis, una partición de 28.6 se va a escribir en un disco de 32.5. Bien, perfecto. Bien, ya tenemos esto. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, pues vamos a usar el comando probablemente de los menos conocidos de Linux. Es el comando dd. ¿Vale? Esto viene del Unix, del diskduplicator o diskdupe o como lo quisieran llamar, como lo hubieran balutizado en su momento. Y se encargaba de realizar las copias de un disco a otro o de un dispositivo a otro. En este caso, la sintaxis es muy sencilla. dd y f, ¿vale? Disco de entrada o dispositivo de entrada. Como en Unix todos los dispositivos son ficheros, es input file. Igual a barra dev, barra sdb. Bien, tenemos claro que es lsdb. Y voy a clonar el disco entero, no solo la partición. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque un disco contiene más cosas que sus particiones. Contiene la tabla de asignación de archivos, que está dentro del sistema de ficheros, que está dentro de la partición. Pero también está la tabla maestra del disco y el sector cero, que están fuera de la tabla de particiones. Perdón, que están fuera de la partición. Forman la tabla de particiones y los sectores de arranque. ¿Dónde lo vamos a escribir? Output file igual a barra dev, barra sdb. Mucho ojo, muchísimo ojo con replicar estos comandos, tal cual los estoy poniendo aquí, si no tenéis toda la seguridad. ¿Por qué? Porque sdb suele ser el disco c, ¿vale? Podéis estar escribiendo en vuestro c. Así que aseguraros muy bien que esto lo estéis haciendo dentro de vuestro sistema, en la máquina virtual, y que sabéis muy bien dónde estáis escribiendo. ¿Vale? Avisado. Y guerra avisada no mata gente. Como decía, no me acuerdo quién me lo decía. Sabias palabras. Como queremos ver qué es lo que hace, pues esto va a ser muy sencillo. Status igual a progress. Con esto veremos pasar el contador cada x tiempo y nos dirá cuánto nos queda. Por otro lado, esto no lo necesito. Lo único que voy a hacer es elevarlo. ¿Por qué? Porque estoy como un usuario normal y yo necesito hacerlo como sudo. Pues sudo de d y f o f status igual a progress. No le voy a poner a contar ni el número de sectores ni el tamaño de los sectores, que eso sería con block size igual a tanto, conti igual a tanto. No, en este caso no es relevante. En otros casos, ya lo indicaré si hiciera falta. Para otros motivos, sí sería necesario, porque eso nos indicaría el tamaño que queremos copiar, si solo queremos llevarnos una parte, o si sabemos que lo que hay al final del disco son sectores defectuosos y no nos los queremos ni siquiera leer. ¿Vale? Eso ya es para otro momento. Así que voy a lanzarlo y vamos con ello. Gracias. 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 Bien, como podéis ver, ya ha terminado. No ha llevado demasiado tiempo. Y ahí tenemos que ha tardado 1.074 segundos. Son aproximadamente unos 12 minutos. No llega a 12 minutos. Bien, pues como veis, aquí arriba nos decía que teníamos S de A sin particiones y S de B. Bien, si yo ahora ejecuto de nuevo un sudo fdis menos L, voy a tener S de B A 1 y S de B 1, los dos que son exactamente iguales. Y si lanzo un SLB LK, ahí podéis ver la partición creada como S de A 1 dentro del sistema de ficheros, dentro del disco S de A. Bien, pues ya está, ¿qué podría salir mal? Desconectamos el disco y reiniciamos. Bien, si todo ha ido bien, ahora tiene que arrancar Windows XP. Venga. Mira, ahí está arrancando. Estoy buscando. Starting bar P. Bien. Windows XP. Bien. Eh, perdón. No, estoy buscando. Eh, no. Eh, no. Estoy buscando esto. Como veis, me ha escrito 20 GB. Bien. Aquí tenemos nuestro pincho, nuestro Windows XP. Y, bueno, pues esto es lo que había, Windows XP. Eh, bueno, pues nos dice que sí, configuramos una IP, instalar. Bien, tenemos, tenemos nuestro, tenemos nuestra red, tenemos todo. Bien. Como veis, la aceleración no me deja usar bien el ratón. Va fatal. Pero bueno, eso ya son cosas que deberíamos mirar de otra manera. Vale. A ver. Tengo un CMD aquí. Program. System. CMD. No. Ah, claro que esto es, esto no es XP como tal. No tenemos un panel de control. Bueno. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? Pues instalar las Tools. El siguiente paso es instalar las VMware Tools. Bien. ¿Y dónde se han ido esas Tools? Pues a la unidad de. Ahí las tenemos. Instalando las Tools. No se puede continuar. Runtime DLL Installer. File to complete. Bueno, vale. Perdón. No podemos instalarlas porque, porque este sistema operativo no es un sistema operativo completo. Así que, como no puedo hacer gran cosa y el ratón muestra un comportamiento tan sumamente aleatorio, es que no puedo ni cambiar el, ni cambiar el foco. ¿Por qué? Por terminal server, en una máquina remota, si estuviera en la máquina local, a lo mejor tenía un poquito más de control con ella. Pero ahora mismo no tengo absolutamente nada. Con esto queda demostrado que se puede levantar un Windows XP que venía de un pincho en una máquina virtual. Perfectamente. Queda demostrado. A ver. Esto. Ahí. Casi. No puedo. Bueno. Pues nada. Como habéis visto, el procedimiento es sumamente sencillo. No se tarda demasiado y nos permite virtualizar una máquina. Lo siguiente que voy a hacer es plantear este mismo método, pero con otro tipo de hardware, con otro tipo de máquinas. Y, por supuesto, voy a intentar levantar ese pincho USB desde una máquina virtual, que es posible. Sin más, un saludo. Os dejo con la musiquilla y hasta la próxima. Y, por supuesto. Y, lo tarde. Cuál